En esta presentación veremos algunos tópicos de cómo enfrentarnos a un tumor pélvico. Principalmente va a estar orientado a lograr una sospecha y un diagnóstico oportuno del cáncer de ovario. El cáncer de ovario, vamos a comenzar mencionando algunos tópicos. Este cáncer del aparato reproductivo no es el más frecuente. Sin embargo, mueren más mujeres de cáncer de ovario que de cáncer de cuello de útero y de cáncer de endometrio junta. Suman a cerca de un 47% de las muertes por cáncer ginecológico. La supervivencia en estas etapas precoces es alta y en etapas avanzadas es muy baja, 20-30% a los 5 años. Lamentablemente, hasta la fecha no existen métodos eficaces de detección que estén documentados que vayan a reducir la mortalidad de este cáncer de ovario o de trompas o cáncer peritoneal. Los estudios que han utilizado el CA-125, la ecografía pélvica o el examen físico no han tenido un nivel aceptable de sensibilidad y especificidad como screening. Así como también vamos a saber que el tamizaje con ecografía de cáncer no va a disminuir la mortalidad y además va a sumar que aumentaría la mortalidad por cirugías innecesarias. Todo esto nos va a llevar a que tengamos una detección tardía de este tipo de cáncer. Sin embargo, la detección del cáncer de ovario en etapas tempranas va a mejorar la supervivencia. En este sentido, vamos a tener que estar atentos y a crear una sospecha diagnóstica de forma oportuna. Esto nos va a llevar a que debemos tener claro la forma de cómo abordaremos el estudio de un tumor pélvico y que nos encontremos en un examen físico o por imágenes en general. Y debemos tener claro los métodos diagnósticos que nos van a servir y que tenemos disponibles. Siempre hay que tener en cuenta la sospecha de malignidad, obviamente. En ese sentido, como les adelantaba, la detección de un tumor pélvico en general es incidental. La mayoría de las masas anexiales se detectan incidentalmente en el examen físico o en el momento de una imagen pélvica. Con menor frecuencia, una masa se puede presentar con síntomas de dolor agudo intermitente u otros inespecíficos. Las decisiones de manejo de esto va a estar influenciado por la edad y los antecentes personales de la paciente. Aunque la mayoría de las masas van a ser benignas, el objetivo principal de la evaluación diagnóstica va a ser excluir la malignidad. Para esto vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Para ordenarnos podemos saber que hay causas ginecológicas y causas no ginecológicas. Se debe tener en consideración la ubicación de la masa, la edad de la paciente y también nos podría ayudar saber el estado reproductivo de la paciente. Así nos reduciría el diagnóstico diferencial. Obviamente si la paciente se va a presentar con un cuadro sintomático nos debemos guiar por ese cuadro para su evaluación. Dentro de las causas ginecológicas que las podemos dividir en benignas y en malignas. Dentro de las causas benignas van a ser las mayores. Vamos a tener por ejemplo los endometriomas, los abscesos tubobáricos, los cistoidinomas mocinosos y los miomas por ejemplo. Dentro de las causas malignas siempre hay que descartar y tener en mente que es el objetivo principal de esta clase. El carcinoma epitelial por ejemplo, el tumor de células germinales y las metástasis de cáncer o tumores de los cordones sexuales o de estroma. Los cánceres no ginecológicos también nos vamos a poder clasificar como benignos y malignos. Los cánceres no ginecológicos, perdón, las causas pélvicas, de masa pélvica no ginecológica van a ser las menos frecuentes y como les decía también las vamos a poder clasificar como benignas y malignas. Dentro de las benignas destacan principalmente los divertículos o las diverticulitis, los riñones pélvicos, divertículos en la vejiga, etc. En general abarcan los otros órganos que están circuncritos a la pelvis. En el caso de las causas malignas pueden ser cánceres de origen gastrointestinal, sarcomas retroperitoneales o también cáncer de tipo metastásico. Especialmente podría ser los cánceres de mama, colon y estómago. Este es un trabajo chileno. En general no existe mucha evidencia nacional pero fue un estudio del 2004 donde se escribieron los hallazgos anatomopatológicos de las lesiones anexiales que se encontraban. En general vemos que los tumores benignos van a ser los que lideran los números de casos pero hay un pequeño porcentaje que van a diagnosticarse como malignos. De acá tenemos todo lo que hablábamos recientemente, el absceso tubobárico, los quistes, los hidrosalpins, etc. Para partir de la evaluación de la paciente vamos a necesitar saber sus características individuales, las características del examen físico, los hallazgos del examen físico, el resultado de las imágenes y también nos podemos ayudar de los marcadores séricos. Con todos estos parámetros podemos clasificar este tumor anexial o tumor pélvico por categorías benignas, inciertos o probablemente malignos también. En cuanto a la anamnesis, una historia personal con una historia ginecológica detallada vamos a evaluar principalmente la revisión de los síntomas, una historia familiar de los factores de riesgo también nos va a ayudar a evaluar a la paciente y los pacientes con masas anexiales también pueden presentar síntomas que podrían ayudarnos a refinar ese diagnóstico que tenemos ahí sugerente. Por ejemplo, quienes presentan una historia de disminorrea, dispareunia asociada a una masa anexial en pacientes jóvenes, por ejemplo, podríamos pensar que está cursando con endometriosis. En el caso de un dolor abdominal agudo, existen varias causas. Si la paciente está en edad fértil, siempre hay que tomar exámenes para evaluar la capacidad de reproductividad de la paciente para ver si es que está embarazada, podríamos estar frente a un embarazo ectópico, un dolor pélvico progresivo asociado a síntomas o signos que nos sugieren una infección. También podríamos estar hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica. En el caso del sangrado uterino anormal, en posmenopáusicas, siempre hay que tener presente que pueden ser causados por tumores productores de estrógeno. Y ya hablamos que el cáncer de ovario en general no da muchos síntomas, pero en caso de que dé los síntomas, también pueden ser muy inespecíficos, pero si los sumamos a otros hallazgos, a otros criterios, nos pueden ayudar. Dentro de estos síntomas que se describen está el dolor o la presión en el área pélvica, el dolor abdominal o dolor lumbar, sensación de distensión abdominal, y también el paciente va a referir que presenta saciedad muy rápida o que le dificulta el comer. También puede sufrir modificaciones para sus hábitos de ir al baño o mayor frecuencia al orinar o urgencia, constipación, etc. También vamos a tener factores de riesgo que van a ser los principales riesgos de malignidad. Dentro de eso está la edad, que es el principal factor independiente de cáncer de ovario. La mayoría de las masas anexiales en las pacientes postmenopáusicas van a ser neoplasias benignas, como por ejemplo los cistodenomas, pero igual el riesgo va a ser mucho mayor que en pacientes premenopáusicas. El factor de riesgo personal más importante va a ser el antecedente familiar de un cáncer de mama o cáncer de ovario, y además podemos sumar otros factores adicionales como la nuliparidad, la menerquia temprano, menobusia tardía, rosa blanca, infertilidad primaria, o la endometriosis, todas estas tendrían algún grado de relación con malignidad. Para una mujer de 35 años con un familiar afectado, la probabilidad de cáncer de ovario tiene un riesgo de 5%, que es un poquito más alto que la población general que es de un 1.6%. Acá las pacientes que tienen son portadores del BRCA1, el riesgo por día de tener cáncer de ovario es de un 41 a un 46%, o sea, es considerablemente mucho más alto el riesgo de cáncer. en el caso del BRCA2, el 10 al 25% es el riesgo que va a tener esta mujer de tener cáncer de ovario. Los otros factores eran el cáncer de mama. En general, estas características se toman como más sugerentes que son edades de menor a 50 años, o cuando han tenido cáncer de mama bilateral, o en antecedentes familiares de hombres con cáncer de mama. Al examen físico, recordar que nuestro objetivo va a ser lograr una unidad diagnóstica, pero también nuestro principal objetivo va a ser descartar o excluir una enfermedad maligna. El examen físico debe llegar una evaluación general que va a estar dada por el control de signos vitales, el estado general de la paciente, el IMC que presenta, etc. Importante, como ya hablábamos, en descartar la malignidad, va a ser un examen de una palpación de ganglios linfáticos, principalmente cervicales, supraclaviculares, axilares y de la ingle. Aunque el examen pulmonar nos podría detectar alguna patología ya un poquito más avanzada, siempre es importante hacer el examen pulmonar completo, un examen abdominal, si es que se llegara a palpar alguna masa, delimitarla, la situación, la posición y el tamaño, la consistencia, por ejemplo, el examen ginecológico lo mismo, debe ser completo, siempre estar atentos a pesquisar tumores que nos sugieran malignidad solo por el examen físico, que podría ser a la palpación anexial una masa que se palpe irregular, firme, fija, nodular, o masas que son bilaterales o que ya directamente se asocian con condiciones como la citis, recordar que también hay condiciones benignas que pueden producir estos hallazgos que van a ser por ejemplo la endometriosis, los atos, las infecciones pélvicas crónicas en general los miomas también podrían ser un diagnóstico importante de diferenciarlos en el examen físico. Ya, en cuanto a las imágenes que nos pueden ayudar en esta búsqueda del diagnóstico, la ecografía transvaginal va a ser la técnica más comúnmente utilizada con un costo bajo, un acceso en general está muy disponible la ecografía en cada servicio y además tiene una buena sensibilidad para la detección de estas imágenes. Lo que vamos a ir a buscar va a ser el tamaño de la lesión, la composición si es oleaquística, la lateralidad, la presencia o ausencia de tabiques, la presencia de componentes sólidos por ejemplo, más en general si es que hay líquido libre en la pelvis y siempre no olvidar añadir el doble color. la ecografía abdominal en este caso nos serviría como un complemento de esta ecografía principalmente en pacientes que tienen cicatrices que es de difícil evaluación imaginológica o en pacientes que tienen tumores o masas pélvicas de gran tamaño que para delimitar bien y para evaluarlos de mejor fuma en cuanto a la TAC nos va a poder detectar asitis masas aumentales implantes peritoneales también podríamos ver el aumento de volumen de los ganglios linfáticos también nos ayudaría a ver metástasis hepáticas posiblemente algún otro sitio alternativo de cáncer y en general nos ayudaría también para el diagnóstico diferencial en cuanto a la resonancia magnética también es útil para diferenciar otras masas pélvicas no necesariamente si son de ovario podría ser los miomas también es utilizada en la endometriosis y el PET ya es para dirigidamente evaluar metástasis la tomografía axial computalizada la resonancia magnética y el PET scan no están recomendados en la evolución inicial de las masas por lo tanto nos quedaríamos principalmente con la ecografía en caso de tener todavía dudas diagnósticas también se podría pedir evaluación de un experto en ecografía una segunda visión para poder orientarnos más como hablábamos la ecografía es un buen instrumento para la evolución ginecológica tiene la dificultad que es operador dependiente y lo importante es acá definir que una lesión una imagen denominada lesión es aquella que ecográficamente no va a corresponder a un evento fisiológico funcional sino que es algo patológico ya el yota es un grupo de personas que se ha propuesto desarrollar reglas y modelos para caracterizar esta patología ovárica y ellos han demostrado su utilidad por medio de la validación temporal y externa en manos de operadores con diferentes niveles de experiencia entonces ellos asignan características a estas lesiones por ejemplo acá no vamos a meter tanto en detalle pero si es unilocular multilocular por ejemplo o si hay presencia de tumor sólido si es que hay papilas o excrescencia el contenido de la lesión y como ya les mencionaba la característica al doppler color la caracterización de esta masa podría realizarse mediante el reconocimiento de estos patrones o también se ha propuesto mediante un modelo de riesgo como las simple rules del que también del mismo grupo del IOTA el objetivo en este trabajo fue crear reglas simples basadas en la imagen ecográfica para discriminar entre masas anexales benignas y malignas ya se hizo con un estudio multicéntrico y hasta ahora es considerado el mejor modelo de predicción de riesgo basado en la evidencia para la caracterización preoperatoria de estas masas ováricas principalmente si en pacientes premenopáusicas entonces lo que dice el estudio es que son aplicables al 77% de las lesiones con una sensibilidad al 90% y una especificidad un 93% la mayoría de los tumores anexales en una población van a ser correctamente clasificados como benignos malignos utilizando estas reglas por ejemplo las 10 reglas que aquí habla es de las M son tumores sólidos irregulares si hay presencia de asitis al menos cuatro estructuras papilares un tumor que es multilocular sólido pero que tiene un diámetro mayor a 100 milímetros y una vascularización score 4 al doppler color que es muy vascularizado dentro de las benignas se describe un tumor unilocular si es que tiene presencia de componentes sólidos que tienen un diámetro menor de 7 milímetros la presencia de sombra acústica por ejemplo los tumores multiloculares pero tienen que medir menos de 100 milímetros y un score 1 al doppler color o que no haya presencia por lo menos acá dentro de la vascularización entonces como lo describen maligna si hay una o más M en ausencia de B ya o sea si tengo una de estas o más pero no tengo ninguna de esta y al contrario si es que tengo una o más imágenes de aspecto benigno en ausencia de estas características malignas si es que yo tuviera ya una de cada una o tres de cada una ya sería un tumor no clasificable y deberíamos utilizar como ya les mencionaba antes pedirle la ecografía a un experto van a existir varias opciones de un segundo paso para cuando la lesión no puede clasificarse ciertamente como benigna o altamente sospechosa por malignidad este fue un estudio y acá menciona nos sugiere los segundos pasos que podemos hacer cuando nos queda la duda si una lesión es maligna o benigna lo primero que les he explicado es referir a un experto ecografista también se podría realizar un seguimiento con ecografías hay otros modelos de predicción bueno está el idiota como les mencionaba también podríamos incluirlo en estos modelos de predicción la ayuda de los biomarcadores céricos y también podríamos hablar un poquito de la resonancia magnética nos podría ayudar en caso de que todavía nos queda la duda se podría referir o consultar a un gineco oncólogo para continuar con el estudio dentro del laboratorio que nos puede ayudar por ejemplo es pedir la hormona beta-HSG nos puede ayudar a descartar patologías del embarazo en mujeres de edad reproductiva principalmente si pienso que puede ser una causa infecciosa vamos a pedir el parámetro infeccioso básico si es que yo creo que la paciente puede estar grave o se puede estar comprometiendo efectivamente voy a pedir un perfil un poquito más ampliado con un perfil bioquímico más amplio el examen de orina también nos podría ayudar a descartar otras causas y algo de ayuda también para evaluar malignidad podrían ser los marcadores séricos en cuanto a los marcadores séricos es una prueba de marcador de suero y se ha demostrado que el CA-125 va a ser útil en la evolución de masas pélvicas principalmente masas anexiales es el marcador sérico que más extensamente se ha estudiado y está asociada principalmente a tumores malignos pero de componente epitelial de ovario también se podría la desventaja es que se puede encontrar en otros en otras patologías o en otras condiciones por ejemplo está en la endometriosis en el embarazo en la inflamación pélvica la enfermedad mamaria y en el cáncer no ginecológico también podría estar elevado los valores que se usan actualmente en la postmenopáusica se podría valorar con mayor a 35 unidades por mililitro y en la premenopáusica mayor a 200 esto la la ECO en el boletín por lo menos aparecía que esto 200 es lo que se ha usado últimamente sin embargo por los últimos estudios no está muy claro si es que van a seguir usando 200 o lo van a cambiar este CA125 va a estar elevado en el 80% de los pacientes con el cáncer de ovario epitelial pero solo en el 50% con una enfermedad en estadio 1 por lo tanto como hablábamos antes nos sirve de método de screening para un para un screening precoz del cáncer de ovario también se han descrito por ejemplo la proteína 4 del epididimo humano que se ha escrito como potencialmente útil para ser un marcador para distinguir las masas en venignas o malignas volviendo al CA125 la especificidad y el valor predictivo positivo de los niveles de CA125 van a ser consistentemente mayores en mujeres postmenopáusicas comparadas con las premenopáusicas acá llega al 50% de un valor predictivo positivo en las premenopáusicas dentro de los otros tumores malignos que podría estar elevado al CA125 podría ser en el cáncer de páncreas en tumores de mama de pulmón de colon y como les hablaba adelante también hay otras patologías que no son malignas que podrían tener la elevación sin embargo se han alcanzado buenos resultados con especificidad y sensibilidad integrando con modelos integrantes de diferentes técnicas de diagnóstico como por ejemplo los marcadores asociados con ecografía y con historia clínica o los factores de riesgo que habíamos hablado previamente otro punto importante es que si sospechamos una patología ovárica menos común que se basa en factores de riesgo por ejemplo o en síntomas o en algún hallazgo ecográfico podríamos medir los niveles de beta hcg ldh y alfa fetoproteína para evaluar tumores de células germinales general están recomendados en mujeres menores de 35 años dado que es pacientes mayores menos probable que estos tumores se presenten ya esto es muy cortito vamos a tener distintos escenarios en el momento en que enfrentemos una masa anexial como vimos en el momento de la presentación podemos tener el caso de que se presente previamente le hagamos el estudio todo lo que hablamos y se programe una cirugía electiva ya sea dependiendo del diagnóstico que tengamos si es que es ginecológica del área reproductiva o del área oncológica siempre va a ser si es que es una cirugía electiva esta debe realizarse en el hospital que cuente con el apoyo de todos los servicios obviamente y no menos importante la disponibilidad para realizar el estudio anatomopatológico en general podemos hacer una laparotomía o laparoscopía para la evaluación de estas masas anexiales y también tenemos los otros dos escenarios que puede ser una cirugía de urgencia por ejemplo un abdomen agudo que no nos va a dar mucho tiempo de estudio y también puede ser que estemos en otro tipo de cirugía y sea un hallazgo intraoperatorio en el caso de por ejemplo el hallazgo intraoperatorio va a depender de la patología que encontremos obviamente de la de la paciente y de si es que contamos o no con biopsia rápida si yo encuentro una una lesión anexial sugerente de de una neoplasia de ovario por ejemplo podríamos o deberíamos pedir la evaluación de un oncólogo intraoperatoriamente para que nos ayude a discriminar si es que no es posible en general hay que tomar una muestra de un estudio citológico o lavado peritoneal siempre recordar que se debe describir la cantidad el color y el aspecto de este líquido también de la lesión la lesión se debe describir tamaño color forma consistencia etcétera en caso de que encontremos que el ovario contralateral también podría estar comprometido se debe tomar biopsia de ese otro anexo y claramente si es que se ve sano no se debería tomar biopsia también si es que tuve acceso a una biopsia rápida se podría y el sugerente de malignidad o de un cáncer de ovario borderline se podría tomar muestras de peritoneo para avanzar con el diagnóstico siempre recordar que estas cirugías bueno al ser oncológicas o no tienen mucho riesgo de lesiones de sus estructuras vasculares o ureteres por ejemplo también es importante en este paso sobre todo en cirugía de urgencia y hallazgos intraoperatorios nunca olvidar tener presente la edad y el deseo de fertilidad de la paciente y según eso orientarnos y hacer un manejo adecuado para la paciente hablando de anexectomía o cirugía un poquito más conservador así es que se pudiera realizar entonces nos quedamos con que los siguientes factores van a apuntar a la presencia de un tumor maligno y van a ser útiles en la evolución clínica de estos tumores vamos a tener que por ejemplo la edad de la paciente va a ser muy relevante ya que hay tumores que se presentan por ejemplo antes de los 20 años o hay tumores que se presentan después de los 50 años y como hablábamos las pacientes posmenopáusicas van a tener un mayor riesgo de malignidad que las pacientes en una edad entre por ejemplo 30 y 50 años la bilateralidad también le va a asociar un riesgo un tumor que clínicamente la palpación está fijo presencia de asitis o las características ecográficas de malignidad hallazgos ya metastásicos en un ataque por ejemplo y los marcadores tumorales elevados con todo esto por ejemplo si nos encontramos con una paciente que tiene alguna de estas características siempre pedir la consulta o derivar directamente a un gineco o oncólogo entonces con qué nos quedamos de esta presentación el estudio de una masa pélvica puede ser complejo debido a que hay una variedad de patologías que se van a manifestar de esta forma sin embargo si nos ordenamos y hacemos un estudio completo que abarque historia examen físico exámenes test de laboratorio nos pueden acercar a un diagnóstico más preciso y determinar no es el diagnóstico sino que el tratamiento y la opción quirúrgica si es que fuera necesario pero siempre vamos a tener que tener presente que debemos diagnosticar o descartar malignidad por lo que vamos a ser muy cuidadosos en ello que vamos a tener